¿Qué onda Diamantes? Aquí estoy... Ya no sé ni cómo decir mi saludo ¿Qué onda Diamantes? Aquí estoy yo, Diamantes26 Nos encontramos con un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops Zomb... Iba a decir zombies otra vez ¡Vendejo! Call of Duty Black Ops Mobile Nos encontramos igual como Fred Bide con una nueva actualización de Halloween Ya que volvió a salir, pero ahora está disponible para Call of Duty Y eso es totalmente emotivo porque poco a poco se acerca el modo zombie Para... Se muestra voz Bueno, ahora voy a mencionar esto Espero que la... Déjenme configurar a ver si la pantalla está bien Tranquilos, tranquilos Una deuda con la sociedad más tarde Y está bien, es que... Es que si, verdaderamente el anterior gameplay por eso se vio con la... Se murió Por eso se vio con la peor calidad Porque hay cuenta que debe de estar acostada la cámara Bueno, la grabación de pantalla Pues estaba totalmente parada No piensen mal La pantalla, la pantalla Aunque también otra cosa estaba así No, no, no Ya, fuera de broma Eh, la pantalla estaba así Pero esto es que se vio con esta calidad de mierda Pero ya no se preocupen Ahora aquí ya está todo bien Creo Y eso quiero Y espero Híjole Yo creo que no se va a poder Como iba diciendo Estamos con Call of Duty Mobile Estamos con la nueva actualización O parche Porque fue dentro del juego La pali Te puso una actualización de 88 MB Creo Y pues después de que lo actualizas Te aparece este anuncio Trae todo lo que... Lo que tiene... Se me fue todo Trae todo lo que tiene de nuevo Call of Duty Y voy a poner una imagen Y quieres poner el pauta Y ver todo lo que trae Adelante Ya es cosa tuya Estuve jugando un poco la actualización A ver que... Habla bien idiota ¿Qué es lo nuevo que tenía? Ya me estoy trabando mucho No es lo que estoy pensando Y si no me trabo Me interrumpo yo mismo Estuve testeando un poco la actualización A ver que es lo nuevo que traía Y sinceramente está súper hermosa Actualización de Call of Duty Y al parecer a ustedes les encanta Verme jugar Call of Duty No sé por qué Pero les encanta O sea, ni que fuera tan pro Que cuando grabo no me sale nada bien Ahora el internet está Más que lento Bueno, si me permiten Voy a arreglar toda la conexión Volvemos en un segundo No les voy a engañar Me acabo de traer el móvil De mi internet aquí Para que no esté jodiendo la conexión Si se enteran de esto Me van a matar Y ya estamos aquí otra vez Con el gameplay de Minecraft Que tanto estábamos comentando ¿Qué? ¿No estábamos jugando Minecraft? Merga Varias bromas malas después Aunque si ustedes quieren Podemos hacer una serie de Minecraft Ahora sí, ya no hay que tantear tanto Ya hay que empezar el gameplay Sí, los lentes están chuecos porque Bueno, ya iniciamos el gameplay A ver si hay una puta fiesta Allá en mi casa Es sinceramente no sé por qué Todos los días me pongo a grabar Justo, justo Qué elegante ¡Holala, señor Francis! Me pongo a grabar justo en estos momentos Pero es el único momento que tengo libre para grabar Y quiero grabar ya Y está Ah, no se va a callar esa fiesta Así que Por eso va a haber una canción de fondo Creo que muy alta Creo que Dos, cuatro, cinco Sí, está bien el espacio Va a haber mucho espacio ¿Qué coño? Me estoy enrollando mucho Al final nunca va a empezar el gameplay Bueno, ok Creo que ya hice la introducción más grande De todo el planeta Pero no había motivo alguno Para empezarlo rápido Muchas distracciones Mucho de todo Así que Saben que solamente vamos a entrar al juego Y ya Bueno, ya estamos dentro del juego Solamente quiero decir Me callo Y bueno, ya estamos otra vez Con un nuevo gameplay De Call of Duty Black Ops Móviles Esta vez nos encontramos otra vez Con partidas igualadas Partidas normales Y con los nuevos modos que salieron Esta vez nos encontramos Con un nuevo modo que salió Que se llama Juego de armas Y su nombre lo dice Obvio Juego de armas Vas cambiando de arma Cada muerte que vas dando O sea, no voy a enrollarme mucho En decirlo Ah, así que pues Lamentablemente Ya no tengo los gatillos Los destrocé completamente Que es mucho pedir Que me resistan Un enojo Que los aviente Así que pues Nos queda más y menos Que jugar con los simples dedos Al todo a touch Así que Bueno, vamos a jugar Una partida de duelo de armas Y a ver que coño jugamos Pero Vamos Al lío Bueno, no sé Si la cagué yo O la cagó el juego Pero me puso el modo francotirador Así que pues bueno La segunda opción Iba a ser jugar En modo francotirador Pero veo que Veo que pues Tendremos que jugar Primer Tendremos que jugar Primero que nada Mierda Tendremos que jugar Primero que nada En modo En modo francotirador Ya que Bueno El universo Quiso que jugáramos Así primero Así que Pues bueno Primer Primero que nada Me dejan hablar Hijos de puta Primero que nada Aquí este mapa Me encanta ¿Qué? ¿Pero qué apuntelidad Contienen estos cabrones? Pues sí wey No mames Ya ni te dejan Uff Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien Con la racha Y vamos bien Con la maldita racha Por el momento Vamos bien 13 a 10 No es una Arrastrada tan fea ¿Por qué sigo jugando A este juego? Es una muy buena Pregunta la verdad Y no sé Qué contestarte ¿Pero cómo fallé? Eso me puedes Me puedes venir Tú a mí A decir Es que todos Contra mí No se puede No se puede Eso No se puede Carnal No te problem OpenEnglish.com Profesores norteamericanos 24 horas al día Venga Le damos uno ahí Nos cargamos otro por ahí Estoy Bueno con el sniper Bueno ok Todos están ahí ¿Por qué? Mira mira Esa puntería de Dios Y me ma... Sí Yo no le doy a nadie Y todos me dan a mí Buena esa Eh... ¿Cómo te llamabas? Venga otro Otro por ahí Nos le dimos Recargando ¿Te pones a recargar En medio de una guerra? Dime ¿Qué es eso? Hola Mátalo Ven calamardo Te has superado A ti mismo Mátalo Coño 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 Venga para tu casa Crack Agarramos el paquete Le agarramos el paquete A la persona A mí se me hace Que eres marica Pobrecito Uep Hola Pero como no lo maté No Pero como se me mata Con el cuchillo Yo no puedo matarlo ¿Qué es esto? Crack Es que no puede hacer Bueno Al menos le agarramos La torreta A la persona de allá Así que la ponemos Por aquí Venga Mi equipo ya está Y yo soy la última Puta muerte Al fin y al cabo Ni quería jugar Este modo Me voy al carajo Vi que el estúpido Que no le puso En dolor de armas Fui yo No fue el juego Ja 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 Ahora si ya nos encontramos Con el juego de armas Vamos a destrozar Personas O que nos destrocen el culo Vamos a darlas por allá Supuestamente por acá Tiene que ver gente ¿Ven esa puntería? ¿Ven esa puntería? Pues que bueno que no la ven Porque está ojete Ok Aquí la meta Llegar es a 200 puntos La última arma Como un clásico Cod Es Primero si me dejan matar Si me dejan hablar bien La típica última arma Es un cuchillo Para que Pues así pueda ser La última baja Más difícil Estúpido Y venga Venga No sé como me hice esa baja Pero bueno Venga otra baja Pero que es esto Donato Donato ¿Qué haces aquí? Dándome poderes Venga Oh Dios No, no, no Ya se me acabó La puta suerte Era tan bonito Como para Ok, proseguimos Estamos Estamos en primer lugar Con 60 puntitos Me siento orgulloso De mí mismo Vamos Tenemos que matarlo Coño ¿Ven esa puntería? ¿Ven esa puntería? ¿Vieron esa puntería? Mira coño No me sale el arma Se me Se me rayó Bueno, ok Ya estamos otra vez De nuevo No sé Qué pasó En ese momento No quiero ni saber Qué coño Pasó Venga Para que campeas Crack No valió Verga No estás viendo Bueno, ya Se acabó La maldita partida La pantalla La pantalla No estaba grabando No Judas Ok, no tengo Que alarmarme Mucho Vi la grabación Y si se grabó Cierta parte Llegó hasta Donde Se trabó Mi Mi pobre Nokia Se trabó Y pues hasta ahí Llegó la grabación Me pegué en la nariz Y pues hasta ahí Va a quedar la partida Va a quedar la reacción De la cámara Ya voy a poner Hasta el último Cómo fue que me enteré Lastimosamente Cómo me enteré Que no estaba grabando La maldita capturadora Ahora sí Nos encontramos Tres Tres Dos Uno Con Con Venga Ganamos la partida Tres 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 Mientras Que chula Esto si lo pongo Porque yo gané Pa' tu casa Crack No voy a comentar nada al respecto de esto, ¿sí? Solamente vamos a otra partida Les quiero presentar a este osito Nombres es Monteta, me cago en todo lo que no sé hablar Nombres es Montecita y pues está aquí para darnos gran apoyo y buena suerte en las partidas No, ni merda Ya se está grabando la pantalla No, no se está grabando, ya se está grabando la pantalla Perfecto Ahora sí, pantalla, si me llegas a fallar o algo Hasta aquí voy a dejar el video, en serio Mira, te estoy observando, observando Estamos con la tercera partida Para ustedes es la segunda partida que tengo de COD Juego de armas Estarme fijando a cada rato si está grabando Ya no tengo ni palabras para comentar este video Montecita, haz tu trabajo para... Sal crack, sal, sal Me vacié todo el cartucho como para que no estu... Ok, checamos y sigue grabando No recargas también de esa cosa Ven, 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 ven Vaya, vaya, hijo de tu puta madre Hola crack ¿Se te perdió algo ahí camperito? No Hola, 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 hola Vean sus espaldas, venga Y con escopeta de larga distancia Oh, nos lo cargamos aún así Y nos cargan a nosotros Vamos por venganza Ahora sí, a checar la pantalla Si sigue cargan, sigue Mierda, me cago en eso Ok, si puedes avanzar Te lo agradecería Tenemos uno aquí, venga Llevamos 40 bajas 50 bajas Tenemos atrás con escopeta Venga, tenemos otro de acá Tenemos otro de acá Tenemos otro de acá Venga Al menos nos lo llevamos O sea, miren esa precisión Aquí está el arma que yo tanto odio No tengo tiempo para ver si la capturadora está grabando bien Al 100-100 Ok, pensé que había alguien ahí En el rastreador me había dicho Mira, ahora me dan la vuelta ahora Venga, está ahí arriba ¿Qué coño pasó aquí? Sí, está grabando Está grabando la capturadora Y justo cuando No estoy diciendo cosas tan interesantes Como las que estaba diciendo Coño, coño Venga, venga Lo que no me gusta Es que te los spamean Las personas justo en la cara O detrás tuyo Apenas iba a decir que estos eran bots Pero mejor me callo Porque me humillé yo solo que un bot me mató Ok Vamos 130 aquí Vamos 140 aquí Vuelvo a decir No, por qué Venga, 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 venga Ahora sí Dime que grabó bien todo Dime que grabó Pero qué está pasando O sea No, no sé Por qué no me graba bien Todo lo que estoy haciendo Tres partidas De esas tres gané dos De esas tres Solamente una se grabó Y no se grabó todas Solamente se grabó hasta la mitad Cosa que Duele Poco a poco me quedo sin cosas que comentar Como para que esto pase No da suerte, cabrón A ver Me llegó una actualización de la Play Store De Ash Records Que es la grabadura que yo uso No la use Bueno, sí Y pues decía la actualización Que según Según esta madre Se me fue el nombre Te arreglaba un bug Sabrá Dios cuál es Pero Vamos a ver si me arregla lo que yo quiero A ver Ya tiene que estar arreglado Ya tiene que estar arreglado el bug Que nos daba Que se nos cerraba la aplicación En segundo plano Y ahora manqueamos Justo cuando empieza a grabar ¿Verdad? Hijos de puta Es que el universo Es bueno Pero malo a la vez Primera kill Y el primer lugar lleva 20 Oh, muerte más Y ya tenemos el primer lugar ¿Ven esos mancos? ¿Ven esos mancos? ¿Ven esos dos mancos? Ok El primer lugar lleva 50 Y nosotros llevamos 30 Y ese campero Se me hace que es el primer lugar Sí Primer lugar No falta el camperito Que está en Cosmobile Ok Otra muerte Crack Crack Mira ese Mira ese nivel de crack Hay más aquí ¿Vieron esa puntería? ¿Vieron esa puntería? Tanto que tardé Para matarlo Para que vengas tú Y me lo mates Venga Ahora sí Cuando está grabando La pantalla Y todo va bien Ahora sí No me va bien En el destino Ja Ja Venga ya Maldito campero Sal a divertirte Un poco Crack Ok Aquí hay otro Tengo detrás Tengo detrás Tengo de todos lados De todos lados Ese crack como que no está jugando Como que no se anima ¿Eh? Y aunque el vato Estaba sin moverse Es que no puede ser Las anteriores partidas Estuvieron mucho mejor Que estas Venga ahora sí Ya por fin Gracias destino Vamos 90 Y al parecer Al parecer Somos unos mancos Que creo que hasta Mi perro Juega mejor que nosotros No puede ser Ahora Ahora sufrimos Justo cuando ya Está todo bien grabado Sigi No puede ser Ok, ese fue el video de la semana Fíjense que últimamente me siento raro estar subiendo videos cada semana Y hace un aborrezco Y por cierto, viendo esta tarjeta de Google Play Ya, ay, vean mi mano Marica, marica Ya estamos cerca de llegar a los 150 suscriptores Solamente faltan 6 No sé cuánto salga en lo que estoy editando esto No sé si se haya suscrito alguien más Pero ya estamos poco a llegar a los 150 suscriptores Para soltar las dos miserables tarjetas de Google Play Ya saben, compartan el canal para que más gente se suscrita O inviten a tus amigos para que se suscriban Y así poder llegar al sorteo Siento que va a haber Pero ya estoy acostumbrado a hacer eso Va a haber poca gente Supongo que va a haber poca gente participando en este sorteo Son dos tarjetas de Google Play que van a salir de mi dinero Sí, de mi dinero Y por eso quiero que lleguemos a 150 suscriptores ¿Qué tiene de especial que lleguemos a 150? No tengo ni la más puta idea de por qué llegar a 150 Pero yo quiero esa cantidad Así que pues ya saben, compartan el canal para que más gente llegue a la nueva familia de diamantes Y podamos crecer esto Hasta aquí el video de la semana Vamos a tardar, voy a tardar un cojón en el tar Este video Supongo no voy a dormir hoy Tengo mucha Cafeteína Cafeteína que es esa palabra Tengo mucho azúcar dentro de mi Porque me tomé un kilo Bueno, no quiero Estoy exagerando Me tomé como tres tazas de café Y me puso muy activo Así que pues bueno chicos Gracias por el video Yo soy Llamatristo 6 Espero ustedes que hayan tenido un bonito día Y nos vemos en otro video ¡Wooo! Me 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 ¡Uy! ¡Suscríbete!